¿Qué pasó? ¿Está enfermo o algo así? A decir verdad, no se ve muy bien. También me pidió que le trajera un calmante. ¿Qué pasa, Berk? De acuerdo, entiendo, acabamos de llegar. El abuelo está mal. Aquí están, Mermet. Pinar. ¿Tienes noticias? ¿Encontraste algo? Lo siento, no vi nada. ¿Tú encontraste algo, hermana? No, pero tal vez... ¡Un al! ¡Un al! ¡Él se la pudo haber llevado! No lo creo. Esto es de otro calibre, Pinar. Esto es mucho más peligroso de lo que pensamos. ¿Qué dices? Tenemos que ir a casa ahora. El abuelo me necesita, especialmente contigo. Está bien, vamos, rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!